Las bendiciones y éxitos para esta nueva sucursal, para que tienen un gran equipo, vengan en prosperidad de aquí en adelante. Bendiciones y a comenzar el día a día de trabajo. Bien inaugurado. Bienvenido. De esta manera, Boticas La Inmaculada inauguró una nueva sucursal ubicado en la cuadra 4 del Girón Jiménez Pimentel, a cuatro cuadras de la Plaza de Armas de Tarapoto. Esta acción significa que el grupo La Inmaculada está más cerca de la población. Previo a la apertura, fue el párroco de Tarapoto, que procedió con la bendición respectiva. Boticas La Inmaculada Adela Wilson, supervisora de Boticas La Inmaculada, señaló que existe por parte de la empresa un compromiso para la población para que tenga muy cerca los medicamentos que necesitan, más aún en esta pandemia. Sí, estamos aperturando nuestra búsqueda número 19, entonces esto es una gran oportunidad, no solo para nosotros como empresa, sino también para la población, ya que estamos conectando también los puestos de trabajo. Los clientes que necesitan, van a encontrar todos los productos que puedan encontrar por toda la tienda. Nuestros clientes, nuestras boticas, todas tienen los mismos productos y sobre todo los mismos precios, no parían. Donde los clientes vayan, van a encontrar lo que necesitan. ¿El número de tienda qué es esto? ¿El número de tienda? Esta es la tienda número 19. ¿Dónde está? En Girón, Jiménez Pimentel, 415. Y además los buenos precios también hay una atención de buena calidad, digamos, con mucha alegría, con la rica. Sí, lo que justamente estamos trabajando mucho en eso, en que nuestros colaboradores brinden esa buena atención a nuestros clientes. La Inmaculada se caracteriza por eso, entonces el personal está preparado para brindar esa atención a nuestros clientes. ¿Y cómo se caracteriza la Inmaculada? El primer cliente utiliza una entrega de un premio. Sí, esa es nuestra principal característica, ¿no? A la factura de los hospitales. El primer cliente se lleva un premio, ¿no? Nuestro primer cliente se llevó un premio y se llevó un premio, ¿no? Y eso es lo que queremos, que nuestros clientes salgan contentos, que tengan una buena atención. Finalmente, la supervisora de boticas, La Inmaculada, espera que la población acuda a esta nueva sucursal, donde también encontrará los precios más bajos de siempre. Sí, les invitamos a toda la población y a nuestros clientes, también darles a conocer que ya tenemos una botica de repente más cerca a su casa, ¿no? Porque nuestro objetivo es acercarnos a nuestros clientes. Entonces, les invitamos aquí a la... ¿Qué diró? Jiménez Pimentel, 415. Acá les vamos a estar esperando para darles una muy buena atención. Y durante la semana también vamos a tratar de conseguir algunos premios para nuestros clientes. ¿El horario de atención? El horario de atención varía, pues no por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Por este mes estamos de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. ¿Por eso se demuestra que la Inmaculada cada vez más cerca a tu casa? Sí, con esto estamos demostrando eso, ¿no? La Inmaculada cada vez más cerca a tu casa. ¿Por eso importarle la salud a tu casa? Exacto. Nosotros lo que tratamos es de tener un personal preparado para que pueda en algún momento apoyar y colaborar en la salud. Tratamos de que el cliente traiga una receta y nosotros tratamos de conseguirla esa receta, ¿no? Y eso es nuestro fin, que nuestros clientes lleven el producto que realmente necesitan. Se respetan las recetas y eso es parte de nuestra fortaleza.